No, a la bici, a la... Con los Ricardo, Paco Catalán, su hermana Maribé también, una chirigota, y su padre... Y el padre y el tío, no, no hicieron nada en carnaval. Catalán, ahí lo llevas. ¿Es el mejor? A mí me da alegría que Agustín escuche estas cosas, de verdad, porque esto es el carnaval de Cádiz. Pues sí, esto es el carnaval de Cádiz, Agustín. Estoy de acuerdo. Ahora mismo tengo a Rubén llorando en mi hombro. Abrazadme, por Dios. No me dejéis solo ante tanta emoción. Eh, no me abraces tanto. Lo de la dieta duca ha demostrado, que el peso se va con mucha facilidad. Lo sé porque mi parienta perdió 22 kilos, aunque por perder ha perdido también la gana de cha-cha-cha. El cambio es muy radical y la verdad que está bien, pero ahora está obsesional en que yo pierda también. Y solo como copo de avena, que pierda peso y me vea atractivo en pareja. O que le ponga dos cuernos con la que me haga un plato de lentea, como lo espabilemos, lo vamos a pasapatar. No te quedes sentado, que así no arreglar nada. Sal a la calle y anda, y grita, deja la cara. Que basta de corrupción y de tanta trampa. Viendo que Agustín Bravo te nace entera, y en cada sesión que pasa se lía mal. Nosotros que lo apreciamos, le vamos a dar un pulcillo, a ver si le coge rollo a todo el teatro antes de acabar. El bar se llama Ambigu, y en la final está así. Y aquí no es un puticlub, el paraíso Agustín y mi María. La hierbabuena no vende hachín. Y un cajonazo en no entrar en la final y quedarse por poco en la calle. Y en Cádiz da un pelotazo en lo que tú ganas, pa' lo que haces. Como los papilenos, no vamos a pasar la tarde. Porque quieres sentado, y casi no arreglar nada. Sal a la calle y anda, y grita, deja la cara. Que basta de corrupción y de tanta trampa. Y lucha porque tus hijos ganan un mañana con esperanza. Aplausos. 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 Aplausos.